Y sí, me parece una hipocresía completa con el tema de Alondra Santiago y vamos por ahí mis queridos amigos, porque como dice nuestra amiga si hubiese hecho la viña una canción con el himno nacional hubiese estado ya la prensa, la prensa hubiese puesto que gran versión del himno en una voz angelical como la de la esposa del presidente de la república hermoso gesto de la viña, la viña Balbonesi nos lleva al panorama internacional con su versión del himno nacional por eso digo que la verdad de Alondra en esa canción porque dice las verdades, ha sacado lo peor de algunos ecuatorianos, no todos no se me crean tan importantes, pero creo que es importante valga la redundancia decirlo, porque ya no es como decía Alondra en la entrevista ya no es el troll center, ya no es el man que está detrás de un teclado y tú dices, ah, despártenla, despártenla despártenla, entonces, ah, niño rata quien será, troll, amargado, verdad pero es Alberto Dajic, es Nelson Curbelo es el señor Pacheco, miren lo irónico músico, compositor imagínense, hizo un show y yo decía, que bonito, hizo un show con Napolitano ojalá que vaya la gente porque uno tiene que desearle uno tiene que desearle el bien a los demás porque la vida te regresa todo lo que tú das, te regresa y el señor se atreve a poner en internet que poco más y Alondra cometió una falta gravísima y le contabiliza como 93 mil dólares que deberían demandarla, por favor ya basta, señores basta, aquí este país tiene problemas y no es que Alondra no sea importante pero hay problemas graves como la delincuencia, el secuestro la poca oportunidad, la educación y hay estos personas por ejemplo, al señor Dajic no le molesta y ya está toda atracalada de gente no le molesta que el índice de muertes violentas ya llegue a los 100 mil habitantes no le molesta que los presupuestos no se han entregado a los GAT o sea, no le molesta que por pura pica política el gobierno del señor Novoa decida no dar el recurso a Guayaquil, a Quito y a todos los municipios para que la gente le coja coraje a Pavel, a Quiles ¿verdad? porque estos alcaldes correístas desgraciados o sea, con tal y vean la contraparte del gobierno progresista que tanto odia que fue el único que tuvo el valor para decir dele en la amnistía porque este señor ha sido un perseguido más allá de todo lo que haya sido fue un perseguido más allá de todo lo que se haya dicho fue una situación injusta maniqueada manipulada un laufer de lo que hoy por ejemplo vive la señora Verónica Abad y lo hizo Rafael Correa ¿qué sentimientos tendrá? lo despotrica lo odia porque a Correa lo tienen en la boca y por si acaso será que en algún momento dice gracias por esto aún tengo inmensas diferencias ideológicas con él jamás eso impedirá que exprese mi convencimiento de que es un hombre honrado víctima del odio y de la barbarie que en ese momento dominaban el país me refiero señor presidente de la asamblea nacional al economista Alberto Dají Garzossi ex vicepresidente de la república para quien solicito de acuerdo al numeral 13 del artículo 120 de la constitución de la república la correspondiente amnistía de los supuestos delitos por los cuales se lo ha perseguido por alrededor de 15 años 15 años imagínense te dieron amnistía pudo regresar hoy es catedrático y siendo catedrático mis queridos amigos y aquí es donde uno tiene que darse cuenta y analizar qué tipo de educación estamos teniendo viene de Cuba dice Alberto Dají sobre Alondra viene de Cuba donde se abre la boca la mete en presa cuando leo esto yo digo de verdad una persona preparada como él que fue perseguido puede tener un sentimiento por una mujer por una no digo una chica porque ya tiene edad ya es una mujer pero por una mujer por una señorita puede generarse ese sentimiento solo por coraje solo por odio créanlo 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 amigos créanlo créanlo yo no yo no tengo yo no puedo tener ni siquiera ese tipo de sentimiento por el propio Dají porque yo no lo conozco ese señor ni siquiera puedo ni siquiera no me nace no me nace nada de decirle que tal vez fue en su época la polémica yo era pelado pero como dice Correa más allá de las diferencias fue perseguido pero más allá de eso no hay un sentimiento personal oiga oiga yo sé que de pronto nadie algunas personas se les hace difícil creer pero yo no tengo eso ni por Novoa ni por Moreno ni por Guillermo Lazo ningún sentimiento así como no lo puedo no ver ni en pintura no 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 puedo y me me asusto cuando escucho este tipo de comentarios viene de Cuba donde se abre la boca la meta empresa le dan visa y debe decir cuál es su actividad o estudiante o trabajo o inversión sin embargo ofende a todo el pueblo ecuatoriano utilizando en forma grotesca el himno nacional para injuriar al país deportenla oiga oiga señor no no vio no vio el video créalo yo estoy convencido y dándole dando fe a que de pronto el señor de ají de verdad revea sus palabras que no escuchó la canción no escucho la canción de Alondra y no puedo entender en qué punto dajik o nelsa o cualquier persona dijo digo que desgraciada que desgraciada esta mujer como se atreve acaban de matar mi lado patriótico no lo soporto no puedo yo creo que no escucho por favor producción póngame la canción de Alondra esta es la canción de la semana salve oh patria mil veces oh patria gloria a ti suena hasta mejor que el propio himno gloria a ti este es nuestro himno pero el presidente no puede ni cantarlo ni siquiera se lo aprende solo le interesa lucir más alto pero para gobernar no le alcanzan los zapatos y ya que estamos hablando de cosas un poco absurdas contemos las verdades que el gobierno nos oculta nos están secuestrando en la delincuencia no para mientras la viña a cortar manglares mandar todo se comunica a través del ticto mientras una madre llora porque su hijo murió verón y cabal no existe para este gobierno que ha hecho todo lo posible por eliminarla hace rato la derecha no termina de sorprendernos o no quieren que no siga gobernando este este dajik dice viene le dan visa le dan pasaporte le dan todo malutiliza el himno para injuriar a un gobierno dice dice injuriar a un gobierno dígame en donde está injuriando en donde en que parte de la canción alondra injuria injuria no no vamos por favor vamos yo entiendo es amigo es pana lo quiere a noboa es partícipe del gobierno de ají está bien pero brother alondra no está diciendo nada del otro mundo que de pronto en el círculo del señor de ají no pase no que de pronto por ejemplo pero yo no sé cómo es posible que esta señorita diga que nos están secuestrando a mí no me han secuestrado que dice que que estamos mal y que nos están matando pero yo puedo salir nomás a ver grá 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 yo estoy caminando a mí no me están robando esto es simplemente la malutilización deberían es deportarla a esta señorita no queda más en qué país ella estará viviendo porque la verdad que yo estoy bastante bien no le encuentro la falla al ecuador y no goa está tomando las acciones completamente necesarias que es obviamente pagar a los prestadores eternos y que la gente se muera de hambre a mí que me importa claro de pronto en el círculo no pasa no pasa eso entonces por eso dice cuando dice que la deporten porque está injuriando yo no sé dónde está injuriando está diciendo la verdad hubo un problemán con olón que no quieren decirlo hubo el tema de los manglares entonces por favor o sea de verdad de verdad y Alondra sí se preocupa porque hay muchos mensajes de odio que le llegan a su mami y porque Dajik literalmente decía ella en la entrevista tiene el teléfono de Novoa o sea y para hacer maldad como para ayudarte solamente hace falta la cédula entonces tranquilamente decía ella y hasta lloraba en el programa de Anderson hoy día que cualquier cosa pueden hacerle cualquier cosa pueden hacerle sigamos escuchando porque ya está bonita la canción los primeros los hijos del suelo que soberbio el pichincha de Cora te aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por ti sangre que está derramando el pueblo ecuatoriano por tantas violaciones a los derechos humanos hasta cuando vamos a dejar que el odio nos domine debemos hacer algo para que esto termine salve o patria mil veces o patria salvarte gloria a ti gloria a ti gloria a ti como hino quedaría mucho mejor este es irónico porque créalo créalo o sea yo escucho la canción y lo que debería generar la canción es esa indignación por todo lo que nos está pasando ¿no? y no puedo entender como alguien escucha esa canción que además está muy bien hecha que está muy bonita cantada y que lo que genere es odio para la persona que le canta o que la canta o sea ya algo está mal en esa persona y cuando y todavía y todavía lo irónico es que dice Alondra dice porque además es un ritmo pegajoso ¿no? que somos hermanos no tenemos que unirnos porque somos hermanos no 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 dícese que la música este inspira y confluye en el amor y la unidad no 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 a la gente se le pudrió el alma y se le pudre el alma solamente porque lo canta ella porque es de Cuba y porque no pueden creer y aceptar que ella siendo de Cuba critique critique una realidad que vivimos ¿verdad? y que apoye una tendencia progresista socialista de izquierda como sea ella no debe esto no compagina no debería ser así por una parte Dajik pidiendo que se deporte ojalá que todo quede en un tema mediático que no es nada bonito Alondra lo ha dicho que ella aguanta todo pero que cuando le tocan a su mami es ahí donde se quiebra ojalá que no pase a mayores yo si quiero pedir la sensatez a la gente si usted está escuchando si usted si pero ¿sabes qué? bueno ok no me gusta me cae mal pero ya ya suave basta tranquilo Nerza Curvelo sinceramente no tuve acceso porque te exigen que pagues en el universo o en el expreso creo que escribe la señora más en el universo más solamente un pedacito de lo que pude ver de lo de lo de la señora Curvelo decía conversamos con una querida amiga de la polémica suscitada por la parodia que hace la periodista Alondra Santiago a ver dejemos en claro y Alondra lo dice no es una parodia ok está tomando fragmentos tal cual del himno nacional y está creo que se llama Sanpleo esa movida ok y luego tiene otra canción parodia es hacer algo parecido que no es lo mismo pero que se parece ya esa es la parodia es cuando de hecho hasta ni yo hago parodia porque parodia hace David puede hacer parodia yo hago sátira porque yo no me maquillo David David por ejemplo se viste de correa es un correa exagerado se viste de nebot esto es una parodia se viste yo no sé lo mío puede ser una sátira no sé yo hago más voces y cosas así no es lo mío no es lo fuerte pero trato de hacerlo no es parodia entonces ahí también hay un pequeño problema de entendimiento y me preocupa justamente veía un reporte de otra asociación creo que por un asunto en lo terrible y dramático que está viviendo el Medio Oriente con la guerra censurando a un podcast porque emitieron comediantes comentarios que creen que es lesivo para la realidad dolorosa que vive el Medio Oriente específicamente Palestina y se piden se pide censura se pide sanción también al podcast que se llama Ya Nada que lo habían catalogado como vulgar porque dicen malas palabras y todo eso yo la verdad mis queridos amigos defenderé siempre por siempre y para siempre el derecho de la gente a decir lo que quiera decir como y desee decirlo ok este si no les gusta esto es simple si no les gusta no vean si no quieren que sus hijos vean entonces edúquenos para que no vean ya porque se vuelve una maraña de curuchupades en este país no que las malas palabras yo 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 casi que no digo malas palabras pero tampoco es que no las digo yo en mi diario vivir se me sale pues se me sale como a todos se nos sale pues porque se sale pues cuando vas al baño y tienes ganas que te vas a aguantar se te sale esa movida ya entonces es inevitable en mis shows no uso malas palabras porque porque siento que no es mi estilo pero no voy a decir ay ay como insulta ese señor acaba de decir chucha ay ay no por favor por favor por favor Dios mío pensé que yo estaba en un país realmente que iba evolucionando pero no estamos reirellando y estamos yendo para atrás Nerza Curbelo bueno le dice letras más letras mienes letras más letras mienes perdón déjeme aquí a ver por la parodia de Alondra dice se escucha primero se escucha primero su escucha primero me desorienta y luego me irrita dice Nerza Curbelo me ofusca me hiere intento dar respuesta a esa reacción espontánea y me pregunto los porqués eh si sería bueno un análisis a eso ok ahí te tapa eso y quieren que pague el universo yo no les voy a pagar sinceramente con mucho respeto no les voy a dar un dólar ah pero tú si pides si regale para mí eh prefiero leer la respuesta de Alondra Santiago porque como decían les decía a ustedes ella eh no se queda callada no Alondra se sabe defender y se sabe defender muy bien sin embargo nosotros estamos aquí como grupo de apoyo nomás como grupo de aquí de combate de apoyo nomás porque ella se defiende muy pero muy bien póngame eso ahí estimada y admirada Nelza usted escribe hermoso dice Alondra recuerdo en Ecoavisa porque si no saben ustedes Alondra trabajó en Ecoavisa en esa época en donde era Alondra la chévere por los medios ¿no? Alondra la amada Alondra la entrevistada ¿no? antes de que venga al lado oscuro de la parte socialista o sea con nosotros con los pobres con los feos con los marginados no mentira paso Alondra somos guapos déjese de cosas somos guapos bellos hermosos dice aquí cuando estaba en Ecoavisa dice cuando aún no incomodaba yo le hacía entrevistas y hablábamos por horas recuerdo mi admiración por una mujer extranjera como yo que quería Ecuador como yo y quería la paz en esta patria como yo ah Nelza no es ecuatoriana mira tú no has sido ecuatoriana no olviden apoyar con el super chat oiga si estaba con el super chat no se me pasó ningún super chat colabore oye colabora a ver a ver ahí pero que bueno saber que no somos iguales lo entendí cuando apoyó a Lazo toda la libertad y de hecho hacerlo lo entendí cuando ante tanto atropello su silencio es ensordecedor y lo entiendo ahora cuando al leer su artículo veo que las agresiones y el acoso que sufro no son para usted significativos porque afirma entre líneas que esto no se trata de libertad de expresión y xenofobia oiga si esto no es una cuartada la libertad de ella y una xenofobia no sé que está viendo la señora Curbelo Curbelo fue la que estuvo en la comisión de pacificación que luego renunció porque no pudo y porque Lazo no daba las garantías y lo más doloroso es que ni siquiera tuvieron la valentía de denunciar a Lazo que no hacía lo necesario simplemente se dieron cuenta de que Lazo era un badulaque y prefirieron prefirieron callarse la boca prefirieron callarse la boca y eso también debería causarles por lo menos por lo menos un auto de conciencia propio me callé solamente por proteger un gobierno nefasto como el de Lazo ella estuvo en la comisión de pacificación y se fue porque Lazo no le daba las garantías no era culpa de Nelsa Nelsa hizo lo que pudo vio que no hacía nada del gobierno me largo qué rara forma de defender los derechos humanos los derechos de los migrantes de los otros de los dolidos de los oprimidos qué rara y conveniente forma de denostarme mientras se pone del lado de quienes me agreden sistemáticamente estimada Nelsa yo canto el himno del Ecuador y de Cuba así como usted el de su tierra y la de esta que nos acogió o nos acoge intentar menospreciarme porque a su parecer no rimo o no canto bien es infantil y un intento desesperado por brindar una crítica desde la ira y también claro desde la xenofobia yo le pondría a Londra yo le pondría ahí un ingrediente que es esencial y es la envidia xenofobia todo todo eso pero es que lo único que puedo yo creo es que es se mueve la envidia la envidia mueve a emitir ese tipo de comentarios tan fuertes porque por último puede ser el comentario diciendo si me sentí ofendido pero además basta porque no pueden tampoco crucificar a Londra por esto bueno creo que se equivocó pero ya paren en el carro hay peores cosas querida Nelsa gracias por tenerme presente y dedicarme su tiempo a escribir tan lindas palabras que solo aquellos que odian las harán suyas replicarán y utilizarán para continuar con el insulto a las amenazas y el fervor nacionalista que históricamente ha causado daño y muertes ni se diga la iglesia en honor a jesucito van y matan y de gracias apreciada y admirada Nelsa gracias por demostrarme que nunca seré como usted y que solo estaba obnibulada por un medio tradicional que tiene como figuras a los mismos de siempre mi más sentido abrazo y salve oh patria muy buena respuesta de Alondra y saben que lo que dice ella es cierto porque ese grupo que odia y que está completamente idiotizado toma las palabras de estas personas como la señora Curbelo que son personas respetables que son personas honorables entonces esto refuerza al idiota que de pronto en la calle hasta quiere atentar contra Alondra entonces está un iracundo idiota estúpido guiado por el odio por la xenofobia yo no sé que puede ser ahí lee las letras de Nelsa Curbelo y dice ahí está ve aquí está ven se dan cuenta no estoy loco vamos por Alondra y van con el escrito de Nelsa no sé si la señora Nelsa Curbelo se dio cuenta de esto pero es así es así es igualito entonces te dice ve no soy yo es Dajig también es Pacheco Pacheco perdóname el esposo de la Silvana el viene a la Santa María la niña la pina la niña la Santa María el man el Pacheco ahondan más en este tipo de situaciones y aquí está lo de Pacheco oiga lo de Gustavo Pacheco créalo cómo ha sacado lo peor esto ojalá que sanemos ojalá que sanemos como país Gustavo Pacheco pone por el tema de Alondra el himno nacional y Alondra Santiago le puede acarrear un desembolso de 93 mil dólares Diosito lindo ojalá que no porque de verdad que Alondra lo decía ella no tiene seguridad ella está sola ella Tupac y su programa y de verdad que es una barbarie social lo que están haciendo con ella todos esos grupos de defensa se esconden cobardes esconden sus cabezas cobardes el señor presidente ni una señal ni una pizca el artículo 118 del código orgánico de la economía social de los conocimientos de los derechos morales constituyen derechos morales irrenunciables inalienables inembargables e impreceptibles del autor tres oponerse a toda desinformación mutilación alteración o modificación de la obra que atente contra el decoro de la obra o el honor de la reputación de su autor según la ley se ve claramente que Alondra Santiago deformó mutiló alteró la letra y música de nuestro himno nacional lo que ha y lo que ha cantado es una parte de nuestro himno nacional adjuntando frases en forma de sátira burlándose de nuestro símbolo patrio no o sea es crítica al gobierno y Novoa no es el país uy no Dios mío novoa mañana pierde la selección ay por lo que primero se debe presentar la autorización o licencia musical que debe tener dos presentar la letra y música en un pentagrama musical según su versión uy no Dios mío esta gente por todo lo expuesto sugiero miren lo que dice el señor sugiero al cenadi actuar de oficio y proponer una tutela administrativa a doña Alondra Santiago a que rinda cuentas por esta ofensa a los ecuatorianos y que no venga a mezclar las cosas ya que esto se trata de nuestro himno nacional y cualquier argumento que se refiera a este tema himno nacional cantado por carece de sentido de llegar a incurrir en esta violación de los derechos morales si se determina que existió una infracción en los derechos de propiedad intelectual se sanciona el infractor hasta con hasta 150 y dos salarios básicos unificados atendiendo a la naturaleza de la infracción y los criterios que para el efecto establezca el reglamento correspondiente es decir que Alondra tendría que deshacerse o pagar me imagino ¿no? 63 mil dólares digo no más dice acá y por acá le escriben ¿no? que estupidez ¿a quién le va a pagar a Juan León Mera? creanlo que hay gente estúpida ¿a quién le van a pagar? a Juan León Mera Antonio Neumane lo otro no voy a leer hemos llegado al colmo de la estupidez pedir sanciones por cantar mientras tanto el gobierno nos mete la mano en los bolsillos de forma directa por acá en la misma publicación del señora que ignorante le dice los derechos morales y prequisitibles son del autor o sea de Juan León Mera y de don Antonio Neumane debe venir y desmantelarle a Londra que cosas ¿no? que cosas de verdad que son cosas muy pero muy feas que ojalá no pase a mayores saben saben que es el reflejo de nuestro país que se cumplió lo que habíamos hablado el día lunes ya nadie habla del asambleísta que fue asesinado lo mataron en un circo y seguimos hablando de Londra y seguimos y cada día más más crece más 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 porque parece que es completamente efectivo la distracción que se puede generar terrible doloroso no se olvide mis queridos pilluelos que solamente por este mes ya por ahí creo que alguien compró alguien está preguntando solo por este mes 0996522664 0996522664 el show de stand up para Quito y Guayaquil Guayaquil sábado 27 de julio Quito sábado 3 de agosto solo por este mes el descuento aproveche y compre ya el descuento